y les comentamos resulta que la gaviota al parecer podría regresar hoy el periódico reforma reforma en una de sus columnas más leídas y de las cuales nos aportan información siempre interesante están comentando que angélica ribera está ya a nada de regresar a televisa y a la televisión mexicana y no con una repetición sino con una historia bueno podemos decir nueva bueno es un nuevo refrito es el refrito de mirada de mujer que originalmente bueno no es mirada de mujer es señora isabel verdad porque luego me reclaman la gente de aquellos países me reclaman de que porque no colombia no exacto de colombia si entonces primera señora isabel luego fue mirada de mujer pero en méxico que es nuestro país en donde estamos muy acostumbrados pues por supuesto el clásico es mirada de mujer esta historia que trata justamente de una mujer que es abandonada por su marido por una mujer más joven ahí mira le sonará la historia a la gaviota a propósito a propósito bueno resulta que esa es un poco la premisa ella vuelve a encontrar el amor pero lo encuentra a través de un hombre mucho más joven y eso lo critica sobre todo su madre que en mirada de mujer se llamaba mamalena verdad evangelina elizondo primera actriz ahora se dice que angélica sería la protagonista de esta historia que se llamaría si nos dejan y que se va a grabar en 2021 entonces me suena como una canción una buena es una canción obviamente pero como que va a ser una telenovela así campirán y lo mexicano y no destilando amor no queda en ajá que ya les y la gaviota cantaba con mariachi yo espero que si la pongan en la ciudad que la pongan muy guapa como es angélica ribera que no nos disfracen porque luego no nos disfrazan bien raros no que uno no les cree que no dice ay mira si ya te vi siempre con trajecitos astre y ahora te voy a ver ahí este zarrapastrosa ya no va a salir de brincolín ahí que ahora va a ser una señora claro como era angeli caragón claro y que luego se hizo en la versión de telemundo se hizo victoria que tiene un éxito impresionante esa cuando la repiten con con la queen con victoria rufo esa versión tiene un éxito impactante en méxico con gran cosa con esa versión si te lo juro la acaban de repetir te lo juro te lo juro te lo juro la acaban de repetir en el canal 9 y tuvo un millón 500 mil espectadores más que lo que tienen muchas novelas le fue impresionante o sea de verdad es una telenovela muy sí 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 es una telenovela muy querida en todo en toda américa se grabó en colombia no si mal no recuerdo y era mauricio o coman y arturo peniche los coprotagonistas de la queen es que la queen es la queen o sea la gente no quiere entender pero también arturo peniche tiene lo suyo el anazo de telenovelas no pero 50 y 90 cómo se llama la novela victoria es mi queen mi queen entonces sola no hace la novela entonces me angélica ribera va a regresar la gaviota ya está firmado ya está pues mira si lo dice el periódico reforma esto está ya a nada de suceder porque la fuente es confiable es el periódico reforma no van a arriesgarse de publicar una nota que sea fake news o que no esté confirmada así que la gaviota hará la nueva versión de mirada de mujer en televisa a ver descontrol en el chat y díganos si les gusta o no la idea de que angélica ribera protagonice esta versión de mujer sufrida abandonada y dejada